¡Aplausos! ¡Aplausos! que estás contento pero que todo me dice parece un cuento yo no creo pero escucho lo que me dice más que todo así bien juntos y me hace lo que me dice y dice que si me hicieras bailas contigo pero esa es tu mujer que está contigo y que de mí que sigo sola y esperando por ti que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama y que de mí que sigo sola y con el mismo amor que no te olvides de mi corazón sigue creciendo que os voy a amar por eso que un, dos, dos es lo que quieres de ti y que de mí yo sé que tú eres feliz y que de mí que es lo que quieres de mí y que de mí No te olvides de mí y que te olvides de mí yo no me pido mis amistad nuevas para decidirme ya no me muevo por besar tus labios y quemar tu piel Ya no me rompo, no esperas a vos Sufrí mi conciencia, unión y paciencia Pero estoy despierta y no te quedan más Ya no recuerdo que me he sufrido Y me he vacunado Por más que quiera no recuerdo Que pude conmigo en ti Esta noche lleva demasiado tiempo Y ahora estoy cansada de seguirme el juego Por más que quiera no recuerdo Que pude conmigo en ti No te puedo creer Ya que quiero serte Y olvidarse de mí Entre días de frente Esta noche lleva Voy a cambiar de mi suerte Ya no tengo tu voz Tú me has hecho no más No te puedo creer Ya no me afecta tu dolor Tu marcha se sale para tu dolor No me confueres No me quieres Ya no me afecta tu corazón Y la cuarta y conmigo en ti Por más que quiera no recuerdo No me afecta tu dolor No me afecta tu corazón No me afecta tu corazón No me afecta tu corazón No me afecta tu amor No me afecta tu amor ¿Tú me has hecho más? Buenas noches chicos, estamos llevando a la gente sobre todo. Ya me estoy pareciendo, no sé si a mí me está alegrado o va a sonar a la que me dio. No sé si a mí me acuerdo en el teatro lo que fue, me acuerdo en la de Chavumada. Salida, salida, salida. Salida, salida. Salida, salida, salida. Salida, salida, salida. Necesito saber hoy en tu vida, alguien que me cuente hoy en tus días, alguien que me cuente hoy en tu vida, 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 alguien que 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 ¡Ven! Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo podemos separar, la vida nos está perdiendo atrás. Yo necesito saber que será feliz. Yo quiero amanecer contigo amor, te quiero amanecer contigo amor, te quiero amanecer contigo amor. Si no, a esa no me puede cerrar. Bueno, simplemente, gracias chicas. Presentando un poquito de cada cosa. Ven, que el tiempo podemos separar, la vida nos está perdiendo contigo amor, te quiero amanecer contigo amor. Que es que tú, como le hiciste risa su ilusión, el historia otra vez se repitió. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Pero no importa tu cabeza, sé que ya soy tu amor Para que me estés muriendo por tenerte, que estés amorizando por ver a verte Ya no pide de ti, por la que me hace muy feliz No tengo unidad, una pasión, pero no sé yo, no siento de ti No tengo unidad, una pasión, pero no sé yo, no sé yo, no sé yo No tengo unidad, una pasión, pero no sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo